Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende en el horario que nos revisen. Bien, me presento con ustedes, soy el doctor Gerardo Vázquez Rodríguez de la Universidad Autónoma de Nuevo León, soy profesor en la Facultad de Arquitectura. Tengo el agrado y el gusto de que hoy me inviten a dar este monólogo, esta plática, por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias, agradezco mucho la invitación al arquitecto Arturo Villa, director de ustedes y amigo, y que me dio esta invitación, que originalmente era de forma presencial y así lo teníamos planeado, y teníamos de acuerdo llevarles algunos libros para que concedan la producción y regalárselos. Lamentablemente, pues ya lo saben, por este asunto de la contingencia no ha sido posible, pero bueno, esperamos que muy pronto podamos estar con ustedes en Zacatecas. Me gustaría presentarme un poquito, que sepan lo que hago antes de empezar con la plática, y tal vez con esa presentación podríamos entender mejor lo que les voy a exponer a través de esta plática. Miren, yo me formé como licenciado en Arquitectura en la Autónoma de Nuevo León, soy de la generación que finalizó en el 98, 99, y luego estudié una maestría en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Barcelona, y en esa misma universidad empecé y finalicé un doctorado en Arte también, y me empecé a desarrollar como profesor en la Autónoma de Nuevo León. He estado invitado a diferentes universidades a nivel nacional o a nivel internacional, desarrollando tres principales líneas de investigación que es en lo que me baso. Una, pues es el arte y el diseño, que es en algo que me he especializado mucho académicamente. Segundo, la teoría del diseño, y he añadido la idea de la complejidad y de la urbanización. Estoy, estoy, de alguna manera estoy intentando amalgamar todas estas líneas en una sola forma de pensar o de visualizar el desarrollo de la creatividad y el desarrollo del diseño. Entonces, a partir de esto, yo les propongo un monólogo en el que voy a hablar, que me gustaría mucho que hubiera sido una plática e interactuar con ustedes, pero bueno, por el momento es un monólogo, y lo titulamos Nuevas posibilidades de la arquitectura y el urbanismo desde el pensamiento complejo. La idea es que yo tengo un libro que se lanzó en diciembre, en noviembre del año pasado, el 19, que habla sobre cómo es que la arquitectura se puede abordar desde otro marco teórico que no es necesariamente el que nos plantearon en las escuelas hasta, pues todavía varias escuelas lo siguen planteando, un modelo racionalista, un modelo funcionalista, un modelo basado en una arquitectura convencional que respondió muy bien para ciertos tiempos, pero que posiblemente para nuestros tiempos, para nuestras épocas, tal vez sin demeritarla, pero se le pueden añadir cosas que darían resultados más inminentes y más rápidos a nuestra época. Y a ese tipo de conocimientos la ciencia le ha llamado pensamiento complejo o sistemas complejos. Sobre eso va el libro y la intención, como les digo, era presentárselos. Pero ya que surgió este asunto de la pandemia, esto que todos estamos viviendo a nivel mundial, me gustaría más hacer una reflexión sobre esta mezcla entre pensamiento complejo y hacia dónde van las ciudades o hacia dónde va la arquitectura y el diseño a partir de esto que nos está ocurriendo. Antes de empezar con la plática, déjenme comentarles que de todas maneras este libro, que les digo que se llama Nuevas posibilidades de la arquitectura, así como está titulado aquí el monólogo, lo pueden encontrar en mi página de academia.edu, ahí entran a esa página, se registran, es gratis, buscan mi perfil Gerardo Vázquez Rodríguez de la UANL y entonces a ese libro pueden acceder gratuitamente. Está liberado y ahí tengo mi producción científica por si alguno quisiera revisarla. Bueno, déjenme decirles que, primero, cuando yo me titulé, que les comentaba que era por cerca del año 99, sí, del año 99, les platico que mi formación, al igual que tal vez muchos de ustedes, fue basado en un modelo racionalista, en un modelo que me decía y que seguía la premisa básica del Cousier, donde se mencionaba que la arquitectura y los derivados de la arquitectura tendrían que funcionar de una manera muy parecida a una máquina, donde esto fuera la principal premisa que tendría que seguir el diseño. Y, por lo tanto, de aquí se derivaba que hubiera una forma y una función que se perseguían como objetivos principales de esa arquitectura. Cosa que no está equivocada para muchos planteamientos, cosa que nos ayudó a levantarnos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo ocupaba realmente un desarrollo acelerado para volver a tener índices de calidad de vida y donde se ocupaba una función grande en todas las ciudades, el ahorro de energía, el ahorro de todo lo que era consumible, tenía que ahorrarse, tenía que eficientarse, y entonces la estética funcionaba también, era vista como una función y empezaba a tener esa relación con todo esto. Esto nos lo enseñan en la escuela principalmente. Después para algunos profesores, tal vez los más radicales, empiezan a hablarnos o empiezan a hablar sobre cosas a las que nos mencionaban como posmodernidad. Y en la posmodernidad resulta que ya ni la forma ni la función eran la variable específica que se estaba tratando de impulsar o se estaba tratando de variar. Hay un postulado de Aldo Rossi cuando crea los edificios efímeros que se van a hacer para la Bienal de Venecia en el año 78 aproximadamente, no lo recuerdo. Pero hace un postulado donde dice que la arquitectura tiene que ser emocional, la arquitectura no necesariamente tiene que salir de una premisa de forma y función, sino que nos habla del asunto de que la arquitectura puede transmitir emociones, puede transmitir sentimientos, puede transmitir estados de ánimo, puede transmitir cosas que posiblemente los racionalistas, basados en la ecuación, no lo habían pensado como tal, tal vez lo habían sensibilizado, como Luis Barragán, por ejemplo, es imposible decir que su arquitectura no genera emociones, pero tal vez no era una premisa que reinaba a nivel mundial con la arquitectura. Esto no es nuevo, si a mí me llegó en los noventas, esto ya en Europa se venía diciendo desde el 68, del movimiento de ruptura, cuando se habla de que los espacios que se habían hecho después de la Segunda Guerra Mundial estaban trayendo depresión, estaban trayendo enfermedad, estaban trayendo soledad a los pueblos europeos y en gran parte por el tipo de arquitectura que se planteaba. Hay críticos muy fuertes hacia esto, uno va a ser Paul Virilio con sus libros, donde hace una crítica resia sobre el racionalismo arquitectónico y urbanístico, va a estar también el EFEB, que posiblemente va a ser los más conocidos y que hoy se ha vuelto de moda otra vez por la idea de humanizar el espacio, por la idea de crear espacios para los humanos y no para máquinas, y no para un pensamiento racionalista, sino que realmente entender al ser humano como un ser social, como un ser sensible, como un ser con necesidades no solamente biológicas, sino también emocionales y mentales y espirituales. Entonces, a mí en la escuela me tocó, por una parte, la mayoría de mi educación fue racionalista, después estuve a esta parte de aguas con algunos postmodernistas, pero resulta que cuando salgo yo de la escuela y me voy a estudiar maestría y me voy a estudiar el doctorado, cuando empiezo a tener profesores que me empiezan a hablar sobre cosas que yo sinceramente no entendía, que era sobre cómo es que un edificio puede transformar a una sociedad, cómo es que un edificio puede adjuntarse a ideas de física, de física cuántica o de física relativa, o cómo es que el arte puede compararse con elementos biológicos, como ideas biológicas de la complejidad y cómo el arte lo puede reflejar o lo puede interpretar o puede hacer propuestas a esa propia complejidad. Y entonces cada vez empecé a ver más que estas ideas estaban a mi alrededor en estos estudios de posgrado que hice y me di cuenta que realmente no tenía conocimiento de esto. Y aparte que era un conocimiento nuevo, tampoco no es que la escuela hubiera estado obligada a educarme bajo ese principio, ni a los arquitectos colegas míos que en esa época estábamos estudiando, pero sí que cada vez ese paradigma se daba más en la arquitectura, se daba más en el urbanismo y pues teníamos la necesidad de saber qué era, de conocerlo, o al menos yo tenía la necesidad de saber de qué me estaban hablando. Y entonces me metí a este asunto de la complejidad y empecé a ver qué era, qué era y qué no era, porque también hay muchas variantes, ¿no? Y entonces este libro hace el recorrido de un marco teórico que puede ayudar a los diseñadores y a los arquitectos a empezar a pensar desde la complejidad de la arquitectura, o al menos esa intención tiene, ¿no? Les comento que este asunto de la complejidad se opone, o no se opone, pero complementa el modelo racionalista y el modelo reduccionista de la ciencia. En el modelo reduccionista el asunto es el método científico, ¿no? Lo que tú puedas observar como patrones en la realidad es lo que te va a llevar a decir que la realidad se construye a través de esos patrones. Y aquí en la complejidad el asunto es un poquito más complicado y complejo. Les voy a dar un ejemplo que viene también ahí en el libro y que me gusta mucho para empezar a hablar de esto, ¿no? Imagínense ustedes, ustedes saben que el agua está hecha por el oxígeno y el hidrógeno, es el H2O. Imagínense que pudieran tener la capacidad de reducirse al tamaño de las moléculas o al tamaño de las partículas que forman el agua. Indudablemente iban a encontrar las partículas de hidrógeno y las partículas de oxígeno. Iban a ver las proporciones que tienen, pero posiblemente no iban a encontrar agua. Posiblemente iban a encontrar solamente las partículas. Y entonces el asunto es, ¿cómo es que algo que puede ser venenoso como el oxígeno, algo que puede ser también altamente contaminante como el hidrógeno o que puede tener daños tóxicos al ser humano, ¿cómo es que al mezclarlos me está dando algo no esperado como es el agua? Ahí surge un asunto de complejidad. Es decir, la mezcla de estos elementos me está llevando a cosas no esperadas. Y esto, por ejemplo, si lo relacionamos con la arquitectura o el urbanismo, imagínense, pregúntenle a su abuela, a su madre, a su padre, o ustedes mismos pregúntense cuál es el espacio que más les gusta de su casa, por ejemplo. Y a lo mejor ustedes podrán decir, bueno, el espacio que más me gusta indudablemente va a ser mi recámara. Ok. Y entonces, imagínense en un modelo reduccionista, si fuera cierto que la sumatoria de las partes me va a dar el gusto por esta área que me gusta de mi casa, quiere decir que si yo me hiciera pequeño y empezara a ver todas las partes que forman mi casa, todas las moléculas y demás, yo podría encontrar una partícula que fuera el resultado o una partícula por sí sola que me diera el gusto que tengo por ese espacio. Y en realidad no. En realidad voy a encontrar moléculas de grava, bueno, de tierra, de agua o de hidrógeno, de oxígeno, de carbón, de celulosa, depende de qué esté hecho en su casa, pero no voy a encontrar ni la identidad que me da la casa a mí, ni voy a encontrar tampoco el gusto que me da por estar en un espacio. Entonces, al igual que el agua, ¿dónde podríamos decir que está esto? Y entonces ya no podemos hablar de una arquitectura o un diseño reduccionista donde la suma de las partes va a ser igual al producto que estoy buscando, sino que aquí se vuelve, como decíamos, un poquito más complejo porque entonces yo estaría buscando algo que es intangible, que no tiene una conformación física, sino que mi percepción lo está atribuyendo a esta suma de materiales, a esta suma de colores, a esta suma de percepciones. Y no es solamente que mi percepción diga, ah, aquí voy a sentir placer, ah, aquí voy a sentir una adversión a este espacio, sino que pareciera que hay una mezcla entre la sumatoria de elementos más la sumatoria de un control emocional perceptivo que el arquitecto o el diseñador puede incluir en sus espacios y que la gente es sensible a eso. Entonces, ahí tenemos un asunto de complejidad donde tenemos que averiguar cómo es que entonces el arquitecto puede crear esas sensaciones y esos sentimientos y esas racionalidades también o esas percepciones. Y no solamente hablo de percepciones positivas. Ahorita hablamos del ejemplo del espacio que más te gusta, pero hablemos de los espacios que nos causan claustrofobia, que nos causan ansiedad, que ahora en esta cuarentena hemos descubierto realmente en qué situación están nuestras casas y hemos descubierto que entonces la sumatoria de las partes de mi casa me lleva a estados emocionales que el arquitecto muchas veces no se planteó o que no nos dieron herramientas para entender cómo es que los elementos pueden formar una agrupación que me puede impactar mentalmente, que me puede impactar emocionalmente, que me puede impactar perceptivamente y que me puede llevar a estados de salud, me puede llevar a estados de enfermedad, me puede llevar a estados de alteración mental, a estados de ansiedad mental. Y entonces la complejidad intentamos empezar a aterrizarla a estos aspectos de la arquitectura y del diseño. Indudablemente esto toca mucho con los momentos que estamos viviendo, ¿no? Con el asunto de que nos hemos tenido que refugiar en nuestras casas y en nuestros lugares de trabajo, nos hemos tenido que refugiar bajo condiciones diferentes para los que tienen que salir a trabajar o hemos tenido que salir a trabajar. Y entonces esto nos lleva a un momento clave de la arquitectura donde se tendría que replantear qué hemos hecho hasta ahorita y cómo lo vamos a seguir haciendo. Porque si seguimos con la lógica completamente racionalista de economizar la arquitectura, de racionalizar la arquitectura, pues creo que los resultados no van a ser muy favorables porque nos está llevando a una arquitectura que indudablemente nos está provocando estados que no son los mejores para nuestra salud. Nos está llevando a cosas en las que a veces no nos habíamos dado cuenta, pero lamentablemente con esta cuarentena nos vamos a dar cuenta que tal vez que mi casa no sea viable para vivir 24 horas en una casa sin salir por la temperatura, por las condiciones, por la infraestructura, por los espacios. Y entonces hasta ahora ha prevalecido la idea de la economía, la idea del inmobiliario y cada vez se había acrecentado más la importancia de la venta de un metro cuadrado antes que la importancia de sensibilidad que yo podía como arquitecto ser en ese metro cuadrado. Y entonces tenemos que empezar a repensar de alguna manera lo que nos lleva a hacer la arquitectura y los motivos que nos lleva a hacer la arquitectura. Imagínense ustedes el caso extremo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes posiblemente hayan dicho bueno, en mi casa yo me encuentro agradable las 24 horas del día y estoy bien en esta cuarentena. Posiblemente no me gusta no salir, pero bueno, tampoco no estoy en condiciones negativas. Pero bueno, vamos a imaginar un predio base del Infonavit o el predio mínimo del Infonavit que creo que es un terrenito de 7 metros, 5 metros de frente por 12 de fondo. Vamos a suponer ese. Creo que el estándar está más chico aún. Y todavía en ese terreno le dejan un jardín de frente por no hacer más construcción de 3 metros. Es decir, estamos hablando de una construcción de posiblemente 8 metros de fondo por 4 metros de frente. Es decir, imagínense vivir una familia de la familia promedio en México son 4 personas. 4 personas en estos metros cuadrados pues prácticamente va a ser una alteración de sus estados mentales por la poca saciedad de espacio que van a tener por la precaria percepción que van a tener del propio espacio. Indudablemente la temperatura en regiones como la que yo vivo o con la que ustedes viven posiblemente no va a permitir que la gente esté a gusto en este lugar. Y entonces esto ha sido por la aborigen de un mercado inmobiliario de una economía que rige sobre la arquitectura y que el arquitecto muchas veces pocas cosas puede hacer en la labor pero también acuérdense que los que dictan las legislaciones y demás son arquitectos. Entonces en gran parte son arquitectos. Entonces imagínense el reto que tenemos realmente de condicionar ciudades diferentes. Poco a poco se está empezando a estudiar esto de la pandemia y vamos a ver que es muy importante la correlación de densidad poblacional pareciera que a mayor densidad poblacional es decir mientras más gente viva cercana esto se ha expandido más. Las ciudades parece que el pronóstico es que mientras más personas vivan cercanas el virus se propaga más y entonces tendríamos que repensar estas densidades. Ahora que la arquitectura vertical estaba surgiendo pues habría que repensar si la gente realmente va a querer vivir en estas nuevas condiciones. Entonces realmente vamos a tener que repensar esto y esto es en el aspecto de la arquitectura. Me gustaría tocar también el aspecto del urbanismo. La complejidad aplica igual que para la arquitectura y posiblemente a escalas bueno no posiblemente a escalas más grandes y por lo tanto se vuelve más impactante para la población. Entonces después de este confinamiento de cuarentena tendríamos que empezar a ver con mucho cuidado tendríamos que empezar a ver si es que vamos a querer ciudades con una libertad restringida porque pareciera que para allá nos está llevando esto. Cada vez hay más gente que exige una ciudad amurallada y no sabemos si realmente sea la solución a esto. Las ciudades amuralladas realmente no hay ninguna que no haya caído ya sea por aspectos biológicos o por aspectos de garra o por aspectos de mercado pero las ciudades amuralladas realmente nunca han llevado a nada en la historia del urbanismo. Cada vez existe más la idea de vigilar y controlar términos que se usan de algo que se llama biopolítica que lo pueden ver muy bien en los libros de Michelle Foucault y entonces habría que replantearnos esto ¿qué modelos de ciudad vamos a llevar a partir de estos modelos de cuarentena? Es poco el tiempo que tenemos realmente era más la plática como dejarles una reflexión de los tiempos que estamos viviendo y hasta dónde tendría que orientarse. Todavía no se acaba la plática pero me gustaría tomar estos últimos minutos para decirles que durante cierto tiempo hemos desarrollado un acercamiento a una idea que está comprobada en la biología y en la genética que se llama epigenética la página que les di de academia.edu donde pueden ver mi perfil allí hay varios artículos sobre esto donde pueden ahondar más y el asunto es que la epigenética lo que nos dice es que por ejemplo cuando voy a poner el ejemplo en hechos biológicos en animalitos nos han hecho laboratorio si algún animal como un ratón en laboratorio es infectado con ciertos contaminantes o es alterada su psique o su estado mental a través de ciertas percepciones del espacio y hacemos que ese ratoncito bajo esas condiciones tenga una reproducción resulta que la siguiente generación va a tener una carga muy parecida una carga genética y una carga de tendencias a enfermedades a partir de lo que sus padres los ratoncitos que procrearon bajo esas condiciones le heredaron es decir no nacemos como una tabla raza es decir un diseño sin carga y sin predisposición al menos no al cero sino que nacemos con la predisposición de lo que los espacios y el entorno estaban provocando sobre mis padres en el momento de mi concepción y todavía esto no queda ahí porque yo todavía traigo carga de mis abuelos sobre todo de mi abuela materna y mi abuela paterna del momento que ellas vivieron en sus espacios y en sus ambientes y entonces esa carga va en los ratones hasta ahora lo que se sabe ya gasta en siete generaciones las cargas de cómo es que los espacios físicos y cómo es que los modifican el ADN de los individuos y estos individuos indudablemente heredan esas condiciones hacia sus siguientes generaciones y ustedes dirán bueno pues en qué nos metimos bueno pues no hay tantas noticias el asunto el asunto es que así como el ratoncito se le puede modificar en laboratorio sus condiciones a negativo también se le pueden condicionar a favorables aunque traigamos una cierta carga a partir de nuestros padres y nuestros antepasados también la podemos modificar pero lo interesante es tener el conocimiento de esto si no lo tenemos difícilmente vamos a poder tener conciencia del respeto que me debo de tener y respeto que debo de tener hacia los demás para construirles una arquitectura digna o un elemento urbanístico digno que les permita tener condiciones de calidad de vida y aparte esto me va a ir condicionando de alguna parte los destinos de las siguientes generaciones bajo esta premisa imagínense el problema de ética y el problema de de responsabilidad que el diseñador llámese arquitecto urbanista o diseñador industrial los que diseñamos espacios la responsabilidad que tenemos sobre esto bueno esta es la idea principal que les quería transmitir el conocimiento de un problema al final de ética y de responsabilidad que quien diseña los espacios tiene sobre los demás creanme que ser o dedicarnos a esto que nos vamos a dedicar no es poca cosa estamos condicionando mucho el destino y el desarrollo de muchas personas que van a habitar en nuestras creaciones o en nuestros espacios entonces bueno habría que tomarse las condiciones necesarias para llevar esto a buenos términos tenemos mucho siempre les he dicho a mis alumnos el diseñador tiene mucho más poder del que puede pensar y del que puede creer entonces bueno bajo esa premisa esa es la idea básica de este monólogo como les dije al principio espero tener el gusto de saludarlos personalmente fue un gusto verlos aquí bueno fue un gusto o va a ser un gusto compartir con ustedes en esta reunión digital muchas gracias a toda la comunidad de la Facultad de Arquitectura de Zacatecas espero que haya sido de su agrado estas reflexiones y nos veremos pronto hasta la próxima y saludos gracias